Soy descontrolado y en empecherado Me hierve la sangre del 7 el blindado La muerte se siente de aquellos contrarios Que rana la plaza que yo tengo al mando Que los como vivos se hagan sepa un lado Que yo no respeto niveles ni rango Traigo gente al tiro para remarcarlos También soy un perro para torturar Saben la estrategia y logística activa Por eso es que siempre me mantengo arriba Yo la camiseta la traigo bien puesta En la Fuerza Armada, Empresa CMZ ¡Comba caballo! ¡Nos fuimos hasta la embocada que le falta, compa! ¡Espresa CMZ! Y voy descontrolado y bien empecherado Me hierve la sangre del 7 el blindado Hace mucho tiempo que no estoy tranquilo Porque mi trabajo me tiene en peligro Todo por la envidia que muchos me tienen Aquí los espero pa' que me la peden Ya le pusieron presión a mi cabeza Por eso me apoyan miembros de la empresa Aunque les me cuidan de noche y de día Por eso es que aún me conservo con vida Yo la camiseta la traigo bien puesta En la Fuerza Armada, Empresa CMZ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!